...compañero indispensable en el camino hacia el futuro. Permítanme subrayar como el diálogo es el método para abrir procesos nuevos. Esta palabra, proceso, es muy importante para Papa Francisco. De mi parte, no solo la subrayo, sino más bien expreso la esperanza que este proceso de diálogo en Venezuela continúe y que podamos acordar una agenda de temas, un método de trabajo, posibles etapas, etapas del mismo diálogo. Todos comparten conmigo la impresión que no estamos frente a una tarea sencilla. Sino más bien frente a dificultades que están enraizadas en nuestras vidas, en nuestras historias personales, muy hondamente. Pero estamos llamados a mirar lejos, buscando el bien de este querido país y por ende a sobrepasar las varias dificultades que enfrentamos. A los comienzos de este camino, les pido, en nombre del Papa Francisco, que se llegue a concordar para dar credibilidad a este proceso, algunos gestos concretos. El país está esperando señales auténticos para comprender que el diálogo es una realidad y es algo muy serio. Esta noche les deseo a todos un buen camino Gracias por esta etapa cumplida El hecho de que estamos aquí me parece un momento muy positivo Pero hay que mirar lejos En mi país se dice que quien bien comienza está a mitad del camino Me parece que este es un buen camienzo Pero ahora hay que poner ladrillo después de ladrillo Para construir el bien común de este país Les deseo un buen camino Un buen proceso de diálogo Y muchas gracias a todos